Y salió la lista oficial de los 31 jugadores que disputarán esta fecha doble ante Argentina y Chile. Si bien es cierto no está Rui Dios, tenemos al encarador ormeño. En el arco tenemos a Pedro Galese, Carlos Cáceda y Renato Solís. Y en defensa tenemos a Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Aldo Corzo que siempre rinde, Oliverson como novedad, Gilmar Lora, Miguel Trauco, Marcos López y Nilsson Loyola. En la volante son 8 los convocados y son los siguientes, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder, Cartagena, Sergio Peña, Jotun, Cristófer González, Jairo Concha y Piero Quispe. En la delantera también tenemos 8 convocados con ausencia de Gianluca Lapadula por lesión. Tenemos a Franco Sandelato, Andy Polo, Brian Reina, Joe Grimaldo, André Carrillo, Paolo Guerrero, Santiago Ormeño y Fabricio Roca. Estuve leyendo un poco los comentarios y acerca de Santiago Ormeño la gente parece que no está tan de acuerdo. Yo digo que hay que darle su partido, hay que ver cómo juega con Reynoso.